Ha generado una pequeña discordia esta petición de la diputada Borjas de cambiar, no el color exactamente, sino la tonalidad de la bandera nacional. Para ello nos va a dar su punto de vista el historiador Edgar Soriano. Cuéntenos Edgar, bueno, estas modificaciones que ha sufrido el color original de nuestra bandera nacional. Buenos días a todas las personas que nos ven por TVC. Pues mire, en los decretos de 1866 y 1949 se plantea que las franjas de la bandera, las dos franjas extremas, son color azul turquesa. Es una tonalidad muy interesante que si usted ve de manera aérea el océano, principalmente el Atlántico, usted puede ver ese color que es entre azul y verde. Es un color muy especial y obviamente el argumento fundacional de la bandera tiene que ver mucho que las franjas simbolizan los océanos. Por eso es que se eligió el color turquesa, algo que lamentablemente se fue distorsionando en las últimas décadas y que las instituciones no han cumplido. Porque si existen los decretos y están ahí en la gaceta, pues el cumplimiento es que debe ser color turquesa. Porque es el color en que se creó este símbolo. Un símbolo que en una sociedad tan desgarrada como la hondureña, tan sometida a la violencia, a la marginación, yo creo que es un símbolo que todos los hondureños y la hondureña lo aceptamos y nos sentimos identificados dentro y fuera del país. Entonces yo creo que es importante que las autoridades y el Estado se responsabilicen en mantener esa tonalidad original porque realmente ese es el color de la bandera. Igual, el color actual está como más arraigado a un azul marino. Sí, sí, es un azul que nada que ver con el turquesa. Como le digo, lo distorsionaron en los últimos años. No sé si esto fue planificado o es producto de la inercia en una sociedad donde hay poco respeto por la ley, de parte de la misma institucionalidad. Y lamentablemente se dio esa metamorfosis del color. Pero yo creo que el color turquesa se puede volver a esto. Yo sé que la propuesta que está haciendo la diputada María Luisa Borja habla de un color azul maya, que es un color muy similar al turquesa. Probablemente el argumento es por el tema identitario también de los mayas. Pero yo creo que con que se respete el tema del color turquesa es suficiente. O sea, que tengamos la bandera original como se creó y además que es un color, como le digo, una tonalidad muy preciosa a la vista y que identifica bastante lo que es nuestros océanos, que hay que protegerlos de cualquier depredación y de cualquier saqueo que quieran hacer gente extranjera. Bueno, y es que igual hasta en esas dos peticiones el azul maya y el azul turquesa no es meramente el color exacto de la bandera, profesor. No, pues por supuesto. Como le digo, en los decretos, el decreto del 49 es claro, el último gran decreto que hubo en la tonalidad del color. De 1949 en el gobierno de Juan Manuel Galvez queda claramente que el color es el turquesa. O sea, eso está claro en el decreto, pueden ir a la gaceta y ahí está. Como le digo, el tema aquí es de que la institucionalidad debería de respetar eso, pero creo que en Honduras hay una debilidad porque este es un país que no le apuesta a mantener los valores culturales, no le apuesta a los espacios de expresión cultural y por tanto las cosas se van quedando en la inercia, como no hay ninguna intencionalidad ni hay una preocupación por la memoria también, entonces por eso tenemos estas consecuencias. O sea, imagínense ustedes, del color de la bandera nosotros podemos poder tener un análisis sobre el manejo de las instituciones en torno a los valores culturales, en torno a la memoria del país. Ok, bueno, lo que queda aquí solo es respetar lo que ya decreta la ley, el color original, como nos ha dicho el historiador, es el azul turquesa. Juan Carlos, con usted al estudio.